malas noticias esta mañana para las bolsas europeas y en especial para el ibex 35 que se deja ya un 0,8% lo hace mucho peor que el resto de inicios y además pierde el soporte de los 7.650 puntos ahora mismo cotiza en los 7.606 puntos y podría irse derecho a por los 7.400 puntos y es que españa amanece con más malas noticias sobre nuestro país ayer en torno a las 11 de la noche standard and push bajo la calificación a largo y a corto de españa por distintas razones porque dice que hay crecientes riesgos políticos y económicos y también riesgos para las finanzas públicas de españa no le gustan a standard and push las dudas sobre el compromiso de varios miembros de la zona euro a la hora de mutualizar los costes de la recapitalización de la banca española y si tuvo una perspectiva negativa para nuestro país porque refleja nuestra visión de riesgos significativos sobre el crecimiento económico y el comportamiento del presupuesto de españa tanto el fmi como standard and push creen que la única manera de solucionar la situación es que españa pida el rescate dicen los expertos del in securities veremos si el ejecutivo español se convence de lo mismo y esta madrugada ha hablado lagart en el marco de esa reunión conjunta del banco mundial y el fmi y ha dicho que los países de la zona euro necesitan más tiempos hay más tiempo perdón a estas horas ya conocemos los ipc de septiembre en alemania 0,0 por ciento en francia menos 0,3 por ciento mensual y en españa 1% mensual más 3,4 por ciento interanual